Sabe que la calle pero se mantiene fina, Ozuna, el territorio bombado, Odisea baby, Realty for life baby A ella nadie la domina, es otra liga, sabe de la calle pero se mantiene fina Un cuerpo chulo vale más que una mina, y como sabe que está por encima Ella es una mamacita mala, tiene lo de allí de nadie Ese de gajo del ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer Porque ella es una mamacita mala, tiene lo de allí de nadie Ese de gajo del ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer Una choricita bien bonita, me mete violenta y bailando no se quita bien chulita Con mi carro la ropa se quita, dice que le encanta y quiere que me la coma completita Quiero que tú te me pongas pa' mí, tú sabes que yo siempre estoy pa' ti Báilame pero no quiero que tú te me saques de ahí Este es un peteo violento en la pista el jumpy Se me da su piqueta y como ella no hay por ahí Sabes que como ella no hay ninguna, ella está tan duna No está jugando mami es sangre pura, el negrito nunca le falla En el maquinón prendemos un blon en mi casa de playa Y es una mamacita mala, tiene lo de allí de nadie Ese de gajo del ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer Porque ella es una mamacita mala, tiene lo de allí de nadie Ese de gajo del ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer Baila maliciosa y por ella cualquiera se divorcia Es una mente criminal, una bebecita hermosa Cuando te empiezas a besar, te empiezas a mojar Y es que empieza ese deseo incontrolable y mortal Baby, eres maldad de la dulce Es tan especial que nadie supera Porque es una bebecita mala Tiene su corte y de nadie se deja joder Pantú chiquito en mi cuerpo hace cala La veo sin ropa bailando y me la quiero comer Como a moña del violeta cuando enrolo la cannabis Y me retumban en el pecho como suena el kit del jumpy ahora Agárralo, yo, check it out Represen la isla del encanto, de la corrupción De donde resuelven con bala y de toda la mamacita mala Y solo ella se paga su botella si una puta le frontea a la estrella Esta cura de espanto no existe hombre Pueda convencerla porque bandolera es su nombre A ella nadie la domina, es otra liga Sabe de la calle pero se mantiene fina Un cuerpo chulo vale más que una mina Y como sabe que está por encima Ella es una mamacita mala Tiene lo de ella y de nadie se deja joder Ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer Porque ella es una mamacita mala Tiene lo de ella y de nadie se deja joder Ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer Y eh eh el negrito con claro Ozuna 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 Ya be Dile a esta gente que estamos en el año 7000 Super J Nosotros somos superiores de odisea Dímelo be Be a deeper life baby Ella es una mamacita mala Tiene lo de ella y de nadie se deja joder Ojo chiquito intimida con su mirada Cuando me baila y me rosa me la quedo comer